sean A y B conjuntos si el conjunto A está contenido en el conjunto C o el conjunto B está contenido en el conjunto C vamos a probar que la intersección de A con B también se queda contenida en el conjunto C comenzamos tomando un elemento en la intersección B para que un elemento esté en una intersección de conjuntos es porque el elemento está en los dos conjuntos al mismo tiempo X debe estar en el conjunto A y en el conjunto B para poder estar en la intersección de A con B ahora, estas dos afirmaciones suceden pero recuerden que la hipótesis de nuestro problema es que o sucede que A está contenido en C o que B está contenido en C entonces ahí es donde tenemos nosotros que hacer los casos si A está contenido en C como aquí sabemos que X está en A entonces al estar X en A como estamos suponiendo que A está contenido en C obtenemos que X está en C pero si sucede el otro caso que B está contenido en C como esto también está pasando al estar X en B debido a esta contención también obtenemos que X está en C en resumen en cualquier caso hemos llegado que el elemento X se encuentra en el conjunto C recordemos que X fue tomado en la intersección de A con B al demostrar que SX está en C hemos probado que la intersección de A con B se queda contenida en el conjunto C y Gracias por ver el video.